Método aprendido en Japón es para cultivar el campo. Ante la carencia alimentaria que sufren algunos países, investigadores del INIFAD están tratando de implementar un modelo en los productores del campo para aprovechar al máximo su tierra de cultivo. Estamos trabajando con un modelo donde estamos combinando los frutales con cultivos anuales. Y además que esto se lleve a cabo con pequeños productores en áreas pequeñas con el objetivo de que esos productores obtengan su propio alimento y lo que les va a llevar a tener una diversidad de alimentos en casa y consumir frutos sanos y mejorar su alimentación. Para realizar este proyecto se necesitan áreas pequeñas de una hectárea a media hectárea donde aparte se integren tecnologías de manejo holístico. Donde usamos labranza cero en los cultivos, altas densidades en los árboles, control de la erosión del suelo mediante cultivos de cobertera, acolchados plásticos y además estamos usando un manejo con productos orgánicos. En el atito municipio de la antigua Veracruz, un productor de 81 años de edad está sembrando frijol intercalado con árboles de limón y palma de coco y cultivos de tomate de cáscara con árboles de chico zapote. Eso permite que el productor tenga alimentos en un corto plazo mientras los árboles están en desarrollo para después disponer de los frutos en la temporada que se dé cada uno de ellos. El maestro Laureano dice que es momento de regresar a lo que hacían nuestros abuelos de sembrar huertos en los traspatios o jardines con especies. En la cámara Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. Segunda operativa.